Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del reciclaje y la recuperación de componentes electrónicos. En este caso tengo un mando a distancia de un TDT o un televisor antiguo, el mismo tiré la carcasa, bueno fue un aparato que se desechó, que ya no lo tenemos, tiré la carcasa del aparato ya que no lo iba a utilizar, me quedé solamente con la placa por recuperar los componentes, por si un día me hacían falta, lleva una serie de tiempo tirada en un cajón ocupando espacio y no uso los componentes para nada. Entonces en lugar de ocupar tanto espacio, lo que voy a hacer es recuperar los componentes para tenerlos guardados para próximos usos. Como consejo, si tenéis espacio para poder almacenar las cosas, lo suyo es que lo guardéis en el formato original del aparato. De esta manera lo tenemos mucho más fácil a la hora de recuperar los componentes, de saber dónde los tenemos, y ya digo, el problema es que ocupa espacio, en mi caso como el problema es el espacio, pues no me queda otra que sacar los componentes. Para sacar los componentes he marcado dos de ellos ya que puede ser interesante a la hora de tenerlos guardados, y es el diodo de infrarrojos, lo he marcado como IR, Infrared, para distinguir que no es un diodo normal, que es un diodo de infrarrojos, por lo tanto no confundirlo cuando vaya a la caja de los diodos LED en general, como va a ser el caso, y he marcado el resonador, el resonante que lleva el mando a distancia. Es un componente que generalmente no lo vamos a cambiar en los mandos, pero bueno, es interesante tenerlos guardados, ya que en alguna ocasión nos podemos encontrar que un resonante de un mando se haya variado. Ya digo, no suele ser habitual, pero bueno, por lo que cuesta lo guardamos. Otros componentes que lleva el mando, como serían las resistencias SMD, estas son inviables el recuperar las mismas, de todas maneras se quemarían, o el transistor que tiene aquí. Ya digo, son componentes SMD que no merecen la pena, a no ser que os dediquéis a reparación SMD, el recuperar los mismos. Los aficionados normales, que pueden tener soldadores, el típico de electrónica, son componentes que no vamos a sacarles un provecho a los mismos. Vamos calentando, en este caso, las soldaduras. Este componente tiene los terminales muy doblados. Lo que haremos será enderezar los mismos para poder sacarlo adecuadamente. Enderezamos el primero, el segundo, calentaremos e iremos sacando los terminales del diodo. Ya lo tenemos fuera. Vamos a sacar el condensador. Este condensador, a pesar de ser de una placa que trabaja a 3 voltios de las pilas, es un condensador de 4,7 micros, 50 voltios de tolerancia. Por lo tanto, un componente muy interesante de recuperar para usos en otras placas. Lo mismo, calentamos, vamos doblando ligeramente, a un lado o a otro, y a otro, mejor dicho, hasta conseguir extraer el componente. Ya tenemos los dos. Sacaremos el resonante. Ahí, casi lo tenemos doblado. Vamos realizando giros a un lado y a otro, y conseguimos extraer el mismo. Y ya, recuperable, solamente nos quedan las dos láminas, de positivo y negativo, de las pilas, que normalmente es un elemento bastante interesante de guardar y de tener, porque muchas veces las pilas de los aparatos se sulfatan, se dañan, y si tenemos un portapilas de este tipo, ya digo, suele ser bastante interesante el poder tenerlo para poder reutilizarlo en otras averías que tengamos. Ese estaría casi. Calentamos el otro. Ahí lo tenemos fuera. Calentamos el primero, y ahí lo tenemos fuera. Ya tendríamos nuestra placa con los cinco componentes que podemos reutilizar, que podemos reciclar para otros usos, que puede ser, ya digo, interesante tener para poderle dar otras utilidades, y que pueden ahorrarnos dinero a la hora de tener que comprarlos para realizar algún tipo de reparación en otra placa. Y hasta allá, pues no queda nada que podamos reutilizar, ya que la parte del circuito integrado, que estaría aquí, está totalmente protegida, y además es un elemento que no se puede recuperar. Y los SMD, tal como os he dicho, si no realicéis reparaciones en SMD, no tienen ningún sentido recuperar los mismos. Pues nada, que veáis cómo podemos reutilizar los elementos, cómo podemos guardarlos, dependiendo de si tengáis espacio, guardaríamos toda la placa, si no tenéis, guardaríamos los componentes. Un saludo para todos.